Muy buenos días a todos ya son las once en punto de hoy jueves doce de noviembre y en compañía de la auditora que verifica todos nuestros procesos vamos a iniciar la división de esta mañana multiplicando su dinero con premios atentos todos con su paletito vamos a conocer el primer número favorecido primer dígito es el dos segundo dígito dos primer número premiado veintidós segundo número ganador primer dígito suerte es el cero segundo dígito es el uno segundo número premiado cero uno repito veintidós y cero uno hoy es tu día de suerte así que ánimos porque todo estará bien cada día todos los días la suerte está contigo vamos a continuar pegando y ganando pega tres primer número ganador es el sesenta y uno segundo número setenta y seis último número es el cero ocho repito sesenta y uno setenta y seis y cero ocho jugadores finalizamos haciendo de sus sueños una realidad con la diaria atentos todos porque vamos a conocer el sueño ganador de esta mañana primer dígito es el nueve segundo dígito dos número ganador de la diaria es el noventa y dos con su símbolo de sueños águila en el cuadro del cuerpo representado por la panturrilla derecha números relativos son el cincuenta y ocho y cero ahora vamos a aumentar su dinero con más uno y es el tres reitero número ganador de la diaria noventa y dos con su símbolo de sueños y para más uno es el noventa y dos más tres muchas felicidades jugadores fue un gusto compartir con todos ustedes los esperamos nuevamente en nuestro sorteo de las tres de la tarde y nueve de la noche porque el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe